¿Cómo configurar el escáner SOS7200? Presenta la siguiente falla Le damos un código de barras Lo pasa bien Le damos otra vez un código de barras Y ya no le da ninguno Ya no le da nada Lo volvemos a pasar otra vez Y tampoco lo voy a agregar ¿Cómo corregir esto? En su manual van a encontrar tres comandos El comando De la imagen 11 Que nos sirve para iniciar La programación del escáner Y el de la 3.4.11 Que es para cambiarle El tipo de teclado Que utilice el teclado Estados Unidos ¿Cómo es el orden para la configuración? Vamos a pasar la imagen 1.1 primero De ahí vamos a pasar la imagen 3.4.11 Y de ahí otra vez la imagen 1.1 Para que guarden los cambios Vamos a hacerlo en directo Pasamos De ahí pasamos el código del teclado Y de ahí otra vez Guardamos Se reinicia Y volvemos a pasar Pasamos el mismo producto Vamos a pasar Y como notarán ya no hay ningún problema Se está leyendo perfectamente Y si por alguna razón se llegara a resetear Lo van a notar Porque va a dejar de pasar sus códigos de barro Le va a presentar el mismo problema Pasa en uno Y en lugar de agregar uno nuevo Modifica el que ya existe Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está